Tenemos ahorita con nosotros un invitado especial, un invitado de honor, muchísimas gracias por darnos el tiempo, sabemos que estás bien ocupado ahorita, tienes en campamento y tienes muchísimas cosas. Primeramente queremos para la gente que no conoce un poquito del box, saber quién es Nery Pantera. Pues es un peleador muy mediático, es un peleador con un gran estilo, bueno un peleador que ha hecho grandes cosas en el boxeo y vienen cosas mejores. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias Nery, sabemos ahora sí que tus inicios, eres un peleador diferente porque tus inicios fue diferente, la necesidad, el hambre y todo te hizo ir, ahora sí que no te quedaba otra opción más que eso, cuéntanos un poquito acerca de. Más que nada la ambición, si viví una infancia con bajos recursos pero siempre tuvimos lo que fue, nunca nos saltó el alimento pues vaya este, pero siempre quise más y quise salir de ahí entonces opté por meterme al boxeo y ya una vez que miré que si me estaba dando resultado le seguí invirtiendo mi tiempo y este y con disciplina llegamos a donde estoy ahorita. Sabemos que ahora sí que nos estábamos platicando por fuera de tus entrenadores que tienes ahorita, queremos contar un poquito acerca de esa historia porque hay mucha gente que no está fácil pues, hay gente que se quiere meter al boxeo y por amor pero sabemos que también está otra parte de que pues la familia tiene que comer, tú tienes que comer, llegaste a vender hasta hot dogs ¿no? para poder llegar hasta ese nivel que tienes ahorita. Un carrito de hot dogs, sí, sí, también algo bien esos hot dogs, pues sí mira, la verdad es un deporte muy difícil porque es un deporte muy celoso entonces yo tuve que dejar de la escuela, yo terminé la secundaria, yo le dije a mi mamá que me diera la oportunidad pues de intentar por otro camino, la escuela pues no me gustaba realmente, como a muchos. A nadie yo creo que no me gustaba, no me gustaba, entonces me dijo, va y si termina la secundaria, métete y pero dale de lleno, entonces me dejé ir con todo y realmente pues mi mamá sí me vio que le estaba echando ganas y le seguí, ya una vez ya estando bien posicionado empecé la preparatoria, este no la terminé tampoco pero este es muy, a lo que voy a decir que es una carrera muy celosa, sabes como, entonces tienes que estar al 100% ahí, ya si te metes en otra cosa o estás estudiando y entrenando es muy difícil, o trabajando y entrenando, es algo muy difícil. Oye, para mí por ejemplo, es bien admirante como, como llegar a la élite donde llegas tú, donde ya ves por los millones, este, la fama, los miles, miles de seguiduras que tienes, pero tú llegas desde abajo, cómo manejas ese cambio tan fuerte de manejar la fama y todo el dinero de a vuelve, porque mucha gente se vuelve loca y pues empieza a hacer cosas que no están bien, ¿no? Sí, realmente sí tuve por ahí varios tropiezos en ese aspecto, pues yo nunca había ganado tanto dinero, de repente caen 3, 4, 5, 6 millones y estaba chamaco y yo tenía 22 años cuando me hice campeón del mundo, fui a Japón, fue cuando gané mi primer bolsa de millones de pesos, ¿sabes? Entonces, nunca había tenido una cantidad así en las manos y de la noche a la mañana, bueno, o sea, fue un proceso, pero literal, o sea, peleé un día, al día siguiente tengo el dinero, entonces, sí me descarrilé un poco con las malas amistades, la tomadera, este, cosas que no estaban bien. Entonces, tropecé y me levanté y seguí adelante y volví a tropezar y me volví a levantar, o sea, fue un camino donde fui perdiendo y fui aprendiendo, este, cómo manejarme cuando tenía esas cantidades de dinero. ¿Qué fue lo que cambiaste o qué fue lo que fuiste cambiando, modificando? Porque, pues, sabemos que, pues, incurriste en ciertas cosas que no están bien. Sí. ¿Qué fue lo que te sacó de ahí? O sea, como ya tenías el hambre, ya tenías todo, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Sabes qué? Voy a salir de todas esas cosas negativas, pues, ¿cómo fueron las drogas y todo? La manera de salir de ahí fue cambiar de amistades. Realmente las amistades que yo tenía no eran buenas amistades, entonces, cambié de amistades, personas que me sumaran o que me restaran, este, seguí los buenos consejos, yo mismo me di cuenta de dónde, de dónde venía, dónde estaba y a dónde me estaba dirigiendo, que realmente estaba volviendo, acá era de dónde yo venía, ¿sabes? Entonces, yo puse una balanza que era lo que realmente yo quería, que era lo que valía más la pena, la fiesta, el desmadre, la familia o las cosas buenas o todo, todo lo bueno, lo puse una balanza y, pues, ahí fue donde me di cuenta de dónde la estaba cagando, ¿sabes? Oye, Neri, ¿cómo le haces tú, por ejemplo, porque escuché una entrevista que, pues, tú dijiste, oye, ¿sabes qué? A mí no es como que me encanta el boxeo, pero soy bueno en eso y lo voy a hacer y, pues, es lo que te está generando, ¿no? Este, ¿cómo sacaste esa hambre o a veces esa falta de, 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 que dices, ah, porque dice mucha gente, ¿no? No, pues, es que es indisciplinado y todo. Pienso que muchas veces la indisciplina es tu éxito porque la forma relajada en que tú eres, tu entrenamiento, tu forma de ser, yo creo que si fueras más estricto contigo mismo, no llegas a donde, a donde estás ahorita, ¿no? Mira, lo que pasa es que creo que todo boxeador tiene como un sueño de ser campeón del mundo. Cuando yo lo cumplí, como que algo en mí cambió, como, no sé, de, ya fui campeón y, no lo sé, quizá me faltó un poco más de hambre, de, pero cuando me, una vez que me hice campeón del mundo y después brinca otra vez y me hice campeón o tres, fue como que bajó un poco mi atracción por el boxeador. Realmente nunca, nunca me gustó a mí la, lo he dicho en otras entrevistas, yo siempre fui un muchacho muy tranquilo que le sacaba la vuelta a los golpes, era, se puede decir en pocas palabras, era un vato bien culo. ¿En serio? Disculpe para las balas. Entonces, yo a veces hasta ahorita me pregunto, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo siempre fui una persona que le sacó la vuelta a este tipo de, de cosas. Entonces, no sé dónde nació, mi mamá le gusta mucho el boxeo, mi abuelo fue boxeador, mi tío fue boxeador, o sea, ya ha habido boxeadores en familia, me tocó a mí. Yo siento que yo no elegí el boxeo, el boxeo me eligió a mí, fue algo que, entonces se me da, se me da bien, me doy cuenta que soy bueno, le sigo, y pues realmente no es algo que al 100% me apasione, pero sí me gusta, si no, no estuviera aquí, o sea, sí me gusta para el costar descansado y todo, digo, el entrenamiento es algo muy, muy, muy exhausto, pero, pero sí me gusta, también me gusta estar arriba del ring, no es algo que me desviva por él como otros peleadores que he visto que es súper, pero sí me gusta, ¿sabes? Sí, sí, sé que duermen, comen y se despertan box, pero no hace nivel. Yo saliendo del gimnasio, lo último que yo quiero ver es boxeo, yo no veo mis peleas, yo no veo los peleos de mis rivales, yo no veo boxeo, yo no voy a las funciones de box, yo no, o sea, me invitan, me dan boletos, no voy, me invitan a las de Mayweather, a las de Canelo, a las que sí voy son a ver a Manny, que me encanta ver, me encanta mirar a Manny y pelear, mire su última pelea en Las Vegas. ¿Qué es lo que te miraba de él como que, por qué lo mira a los demás y él, qué es lo que te traía de verlo? No sé, lo miro y me daba mucha emoción y mucha como, de no saber qué es lo que va a pasar, porque era un peleador que no sabías tú qué iba a pasar cuando él se subía al ring, entonces era esa emoción de verlo pelear, pero son muy, muy, muy contados los peleadores que yo digo voy a ir a verlo pelear, es muy contado, o sea, yo tampoco cuando hay boxeo no me espero el fin de semana a mirarlo, yo veo otra cosa. Y qué raro, ¿no? Le pasa a muchos deportistas que no les gusta el deporte y son buenos en eso, ahora sé que es como, no tu maldición, pero pues ni modo, no, soy bueno en eso. Algo que siempre me he preguntado, Nery, es, pues como tú dices, no, a mí me da miedo subirme, a mí me da miedo subirme al ring, pero pues te subes, ¿no? Lo he practicado. ¿Si hay un miedo como tal en los boxeadores profesionales cuando te subes el ring? ¿O son de, como uno los ve como superhéroes y que no tienen miedo? ¿O todavía tienes ese miedo de chiquito que como, ahorita que eres profesional? Yo, yo, ese, yo, bueno, en lo personal ese miedo nunca se ha ido, siempre he estado ahí. Lo único que hago es convertirlo en adrenalina para, pum, o sea, es como explotar, es como de, bueno, pues ya estás arriba del ring, ya está el enfrente de ti. No estás poniendo el cheque. Ya no puedes decir, ¿sabes qué? Pues siempre no, tienes que darle, entonces ahora sí, ok, ese miedo que tienes, ese nerviosismo, lo transformas en adrenalina y sopas, vámonos para adelante. Y una vez que te pegan un golpe, te calientas y se te olvida todo, o sea, ya nada más estás con él. O sea, que sale como que el barrio, ¿no? ¿Qué onda? Pues me pego, pues ya también. Y es como que te olvides de otra gente, ¿no? Sí, realmente, fíjate que yo, toda mi preparación, sí le hago conciencia, ahorita un poco más ya, con la dieta y todo ese, con todo ese show para no estar fallando, pero toda mi preparación yo la hago sin pensar que voy a pelear, ¿sabes cómo? O sea, yo estuve entrenando y tú, yo inconscientemente sé que voy a pelear, que va a llegar ese momento, pero mientras yo entreno, no lo, lo dejo, como que lo olvido, hasta esperar el momento en que estoy arriba del reino. Lo podría decir vulgarmente como que, pues, me voy a pegar un tiro, así en la calle y así. Sí, yo entreno bien duro y no pienso en que, en él, en nada, en la pelea, en nada, 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 yo hasta el día que ya estoy ahí fue como que, wow, pues ya estoy aquí, ¿no? Sobre. Oye, ¿y cómo se maneja, cómo se enfoca ese nervio? Porque, pues, el miedo y los nervios es casi lo mismo, pero hay gente que es muy buena, pero a la hora de que se pone nervioso y se sube, pues ya no hace el performance bien, ya no, ¿cómo enfocas ese nerviosismo y pues toda esa presión que tú tienes, ¿no? En, en, en tu, en, ahora sí que profesionalmente. Pues es algo que no sabría cómo explicártelo, porque tendrás que vivirlo ahí, estar ahí para poder más o menos entenderlo, pero es como un instinto de supervivencia, ¿sabes cómo? O sea, se te está yendo encima, tú tienes que defenderte, es un instinto. Así yo lo veo, así yo lo siento, como mi instinto me hace que me defienda. Entonces, eh, realmente, pues, motivo. Es tal cual como, como si fueras. Sí. O sea, en la calle, ¿no? Sí. Oye, pues tú eres de Tijuana, ¿no? Nuestros televidentes mayormente nos ven en Tijuana, este, ¿qué parte de Tijuana te, 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 te criaste y todo eso? Yo me crié en, por el boulevard Cucapa, por ahí, más para Jovalle Verde, todas esas zonas. Wow. Cuando fui creciendo, me terminé la secundaria en Santa Fe, en la secundaria 118, me parece, por allá. Y ya de ahí, pues, me manejé en esa zona, ya fui cambiando, como fui agarrando dinero, zona Río, fui cambiándome en mejores zonas. Oye, ¿cómo se maneja, por ejemplo, Neri? Este, pues sabemos que estabas invicto, este, que es algo muy fuerte cuando un peleador, hay gente que se retira, no sé, pues, te puedo poner varios ejemplos, pero que es algo horrible, me imagino, ¿cómo se sale de eso? Se retira, te retiras un ratito, te vas, es como que eras el invencible y ahora, pues, ¿cómo te vas? No, mira, la verdad, pues, no, no sentí nada, sentí como si, realmente, no sé si sea eso que no le tengo tanto, no soy tan, así, fanatizado del deporte que estuve haciendo. Yo, realmente, lo que sentí fue como un alivio de, ya, ya perdí, ya me quité esa presión, ya nos invito, ya, adiós. Y, realmente, no me deprimí, no me sentí mal, yo sí, mi, yo sí estoy peleando hasta ahorita, es porque la, porque mi manager, Guadalupe, hemos tenido varios conflictos en el aspecto de que ellos quieren que yo esté aquí en Estados Unidos y, pues, yo aquí no me siento, a veces no encuentro mi lugar donde yo voy a sentirme bien, porque yo siempre estoy en Tijuana, siempre he estado ahí, es mi, la zona donde yo me siento cómodo entrenando con, con, con Ismael. Con tu gente y todo. Ahora con, con, con el Flamin, ajá, con Cristian, realmente me siento bien, me siento cómodo, Mayelo va a llegar el sábado, entonces, por eso estoy aquí, porque me siento muy cómodo, pero yo hubiera peleado desde diciembre, nada más que hubo conflictos de que crean que a mí fuera a lugares donde yo no quería estar y yo dije, pues, no me voy a ir y, pues, si no te vas, no pelea, güey, pues, no me voy. Guau, no era de que te hubieras como traumado, de que te hayas quedado como que ya no quiero pelear, o no, 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 de repente, yo estoy peleando hasta ahorita porque ellos hasta ahorita me están metiendo, me habían dicho que en diciembre y que me quedara en Las Vegas, no quise quedarme en Las Vegas, me regresé a Tijuana y me dijeron, pues, no vas a pelear, le dije, pues, no, han de haber dicho, pues, te voy a querer su dinero para Navidad, pero, pues, afortunadamente sí tenía ahí mi. ¿Qué tan importante es eso de tú estar seguro y decirle a la gente que no? Porque muchas veces si tú no estás a gusto, vas a volver a perder, ¿no? Ah, es exactamente eso. Yo, si yo estando a gusto con mi entrenador y sintiéndome fuerte, a veces he tenido peleas que pienso que en el, ya cuando estoy ahí digo, ay, cabrón, este güey está bien duro o se me está dificultando. Ahora en un lugar, ¿cómo te lo explico? Si el deporte este es duro y es difícil y lo haces con una persona que sí te agrada, ahora si vas a un lugar donde no te sientes cómodo, pues, cabrón, va a ser mucho más difícil para ti, más estresante día con día, de que es cansado y aparte es así un lugar donde no te sientes cómodo. Para hacerlo bien tienes que estar cómodo 100%, desde que te subes al ring. He ido a gimnasios que me subo a boxear y desde que me subo en el ring, no me siento cómodo en ese ring para hacer sparring. Es bien extraño, pero no me siento cómodo. Entonces, aquí con Christian, ya había venido a entrenar aquí, siempre en todos los aspectos me siento muy cómodo. Si, por ejemplo, te pusieras, no sé, cinco puntos, por así decirlos, uno fuera obviamente la relación con los entrenadores, ¿cuáles fueran tus cinco puntos para llegar a ganar? Ahora sí que la pelea, la siguiente pelea de cualquier persona, ¿cuáles serían tus rituales más que nada? O sea, tener una relación con los entrenadores, ¿cuáles son las cosas que tú haces mayormente? Lo que pasa es que no es que sean rituales o no sé cómo decirte los cinco puntos, pero lo que más tiene que ver es que yo conecte con un entrenador para la manopla. A mí me gusta mucho manopla. Ok. Entonces, si no conecto con él, ya desde ahí siento que ya algo no está bien. Porque tú ya traes un estilo y ya traes... Sí, una manera de jalarme, tirar los golpes. Entonces, si tú quieres cambiar mi manera de hacerlo, yo tengo diez años con ese estilo. Tú lo quieres cambiar, no vas a poder. Además, si faltan tres meses o falta un mes para una pelea y me lo quieres cambiar, no va a funcionar. Y te vas a sentir frustrado porque a la hora que te subas al ring, no vas a quedar en tus movimientos y no vas a poder. Eso me pasó cuando peleé, cuando estuve con Eddy. Fue un gran entrenamiento, una buena pelea. Pero ahí fueron varios puntos. A mí me... Cuando empezó la pandemia y todo ese show, a mí se me cayó la pelea porque di positivo en COVID. Ok. Yo estuve enfermo, me regresé a Tijuana y todo ese show. Este... Regreso, empiezo a entrenar con Eddy. Fueron varias cuestiones por las cuales yo me sentí raro. Fue contra Arona Alameda en Nueva York. Fue el título del mundo súper gallo. Una, había cambiado de entrenador. Fue la primera vez que cambiaba. Bueno, la segunda. Dos, había subido de peso. Subía súper gallo. Y tres, venía saliendo del COVID. Bueno, y cuatro, si estás así, tenía un año y medio sin pelear. Entonces, fueron una serie de cosas que hicieron que yo me sintiera... Que no me sintiera bien. A lo mejor fue la inactividad. A lo mejor fue lo que venía saliendo de la enfermedad. El cambio de entrenador. El cambio de peso. Fueron muchas cosas. Y aún así, pues, muy apenas saqué la pelea y la gané. Pero realmente... Sí, porque, por ejemplo, tú eres un peleador como que tira golpes de diferentes ángulos. Ángulos, sí. Y, pues, yo no voy a juzgar nadie. Pues cada quien tiene su forma de entrenar y se respeta, ¿no? Pero en este caso, el equipo de ellos de Canelo, pues, tiene su forma. Sí, ellos... Y tú no vas a cambiar eso. No, realmente. Y el entrenamiento... Digamos que Eddie no quería cambiarme el estilo. O sea, pero... Con su manera de entrenar, inconscientemente lo está cambiando. Porque no tiro los golpes del mismo ángulo. Eso cambia. Pero lo que sí tienen es que son muy disciplinados. O sea, desde la corrida, la entrenada, a tal hora, es muy, muy, muy disciplinado. El único que con ciertos entrenadores no me gusta es que les gusta correr a las... Les gusta que sus muchachos se paren a las 7 de la mañana a correr. No, pues, acá hay... Nos damos aquí a las 7, 7 y media a correr. Cabrón, yo me estoy parando a las 4.40. 10 para las 5. Yo corro, hago mi entrenamiento. Hago mis 58 minutos. Regreso y todavía está de noche, está oscuro. Son las 6, 6.15. Me baño y me cuesta dormir y me despierto a las 12 del día. Y otro entrenamiento. Sí, entonces se hace cuenta que de la... O sea, sí calan los primer día o los segundo día. Pero ya después se te hace bien rabioso. Escuchas la alarma y pum, te paras en breve. O sea, ya ni la juegas. Porque entre más la juegas, más te pesa para... Entonces, en cuanto suena, pum, rápido. Yo me duermo cambiado. Yo me duermo con mis licras y mi chor. Nada más sin suéter. Ya para cuando suene, me pongo rápido los tines y el suéter. Y vamos, lo más rápido posible. Para que no se te haga más difícil. ¿Pesado? Más pesado. ¡Guau! Entonces, a lo que voy a poner, me interrumpo. Es que ese descanso, cuando yo me levanto, se cuenta que no había corrido. Porque... Te dormiste. Ajá, te paras esa noche. Y cuando te volvías a acostar, sigue siendo oscuro. O sea, sigue siendo las 6 de la mañana, está oscuro todavía. Entonces, no sientes esa corrida. Ah, ok. Oye, por ejemplo, ¿no te sentiste frustrado, por ejemplo, en esa pelea? Que tú querías dar como tus golpes y no podías porque se te cambió como dices tú ese chip. Sí, sí se me cambió el chip. Y me frustré porque quería hacer, por ejemplo, contragolpear rápido y los golpes. Y yo me puse a ver el video de la pelea y dije, es que... Ese no es Nery. Ese no era yo. Dije, no, no me veo como yo me veo. Entonces, dije, no, ya me voy. Dije, porque... O sea, sí estaba con el mejor equipo del mundo. Con el equipo, con el Real Madrid del boteo. Sí, claro. Es como el Dream Team, ¿no? Pero no es algo que a mí me llenaba. Entonces, dije, pues, adiós. No me lleno, pues, ya. Sí, y no, independientemente que no te lleno, pues, tú... Que sí. Es tu estilo. O sea, si tú estás siendo campeón. Eddie es muy... Es una gran persona. Estuve con él casi un año ahí con él. Ok. Y la verdad, sí, son buena gente. Todos se llevan bien. No, no, no... No hay ningún problema. Realmente, con ellos, como son, me sentí muy cómodo. Claro, claro, claro. Y a la hora del entrenamiento no me funcionó. No me sentí al 100 y por eso fue que decidí... O sea, que no es nada personal. Pues, es solo negocio prácticamente, pues, si no, que está funcionando. Y que quizá yo sé que me devolvió un poco el seguirme de ahí. Porque si estás con ellos, vales más. Ciertamente vales más. Hasta eso crece. La gente es como que piensa, no, pues, si está con ellos, va a ganar. O sea, por simple hecho de estar con ellos. Pues, ajá, hay peleas, digo, si tú veras mucho boxeo, ves lo que pasó esta en su última pelea con Oscar. Ajá, sí, sí, claro, claro. Que todos lo vimos. Realmente no lo voy a decir porque todos lo vimos, pero, pues, ahí... Fue lo que... Sí, realmente, o sea, te... Te cotizas más estando con ellos. Pero realmente no es tanto lo que yo estoy buscando, sino sentirme cómodo en un gimnasio a la vez. Sí, porque tú ya tienes lo que... O sea, gastarte el dinero que tú quieras. O sea, ya tienes como ya ganaste dos campeonatos. O sea, realmente ahorita ya más que nada... El sueño de ser campeón del mundo ya lo cumplí. Ya lo tienes. ¿Qué pasa ahí, Nery? Como... Ese tope, como que si ya lo tengo todo, dinero, dos campeonatos. O sea, ¿cómo lo haces para seguir todavía más? Eh, buscar otros objetivos, como unificar. Yo quería unificar, pero, este... O sea, ser campeón. Yo quiero, este, enfocarme al 100% en lo que es mi... Mi peso. Porque yo siento que si yo me enfoco al 100... He hecho... He ido con doctores que han hecho estudios de mi cuerpo, de cuánto es lo que puedo bajar. Y puedo dar 115 sin problema. Nada más que es mi... La boca, o sea, es como... Soy bien tragón. Me gusta un chingo estar... ¿Comen mucho? Como mucho. Ahorita, por ejemplo, la mañana terminé de correr. Me tomé una proteína nada más. Y, este, ya hace como una hora me comí un pescado. ¿Y todo lo que comes? Pescado a porco en brócoli. Y ahorita que termine de entrenar, mi otra proteína y ya descansar. O sea, ya no como hasta mañana. Que realmente es lo que estoy haciendo para poder, este... Llegar a ese peso. Llegar a un... Tengo que mantener una dieta aunque no tenga pelea. Termino la pelea esta y seguir con esa dieta. Seguirla. Seguirla. Y al fin de semana, sí, una pizzita, una hamburguesa, algo, ¿no? Pero entre semanas seguir esa dieta de no meterle harina, no meterle tanto carbohidrato, todo eso. Para que mi cuerpo se acostumbre a estar en un cierto peso. De que no... ¿Y cómo le haces para, por ejemplo, pues... Sabemos que en Tijuana la vida nocturna, pues, número uno, los fiestas y todo, ¿no? ¿Cómo le haces, pues, para salir y luego lo del boxeo? Porque, pues, no puedes vivir toda la vida así. Sí, no, no. Bueno, fíjate que antes... Bueno, creo que ya salí de lo que tenía que salir, ya lo hice. De los 19 a los 24 años, o sea, yo hice un desmadre. Así, literal, tal cual la palabra. O sea, hiciste ya lo que... Me harté de salir de desmadre, de desmadre de todo. Entonces, ahorita me la paso con mi hija, con mi familia. Como el fin de semana fui a Tijuana. Cristian fue y yo fui con él. Llegué y... Y a descansar, dormí, fuimos a comer, regresé. El sábado y el domingo, el lunes ya estamos todos aquí para entrenar. Y este... Pero realmente no ando de antro que es casual. Es que si voy a tomarme una cerveza o voy a tomarme una copa y vino algo, es como social. Socialmente. Nosotros tomamos algo y ya. ¿Y no te extrañas tú mismo? Es como que, ay, canijo, yo no era así o algo así. ¿O es como con el tiempo mismo? No, yo creo que ya pasé otra etapa de mi vida donde ya eso ya lo veo como... Estoy enfocado en otro tipo de cosas, en los negocios que tengo. Ah, ok. Ya nomás es el boxeo. Ahora quieres hacer otras cosas. Ah, sí, porque realmente estoy... El boxeo yo lo veo como una manera de capitalización esto. Agarrar dinero. Para capitalizarme, para hacer los negocios que realmente siento yo que es lo que quiero. ¿Y qué te gusta a ti, por ejemplo, en negocios? Hablando de separado del box. Me gustan las cafeterías, me gustan todo ese tipo de cosas. Ah, ok. Escuché por ahí que te gustaba lo de la arquitectura y todo eso. También, ajá. Escuché eso. Sé dibujar muy bien y también me gusta, pero sí, es como agarrar una carrera y ya meterte a estudiar. Realmente yo tengo otros planes ahorita. Ah, ok, prácticamente. Dije, no, pues el rato, edificios, ¿no? De Neri ahí. No, sí, quizá. ¿Y has empezado alguno ahorita o...? Eh, en eso estoy, en eso estoy ahorita. En mirando, cafetería y todo. No, pues te digo, la verdad, te quería preguntar algo ahí. Por ejemplo, ¿tú a quién admiras? Porque yo, pues, mucha gente te admira, tienes un chorro de admiradores, pero ¿tú a quién admiras? Yo a Juan Manuel Márquez, a Márquez, a Paquiao. Este, son varios peleadores, pero que me gusta cómo boxean. Así tanto admiración, admiración, no es nada más que me gusta. ¿Y fuera del boxeo? O sea, dijéramos. ¿Fuera del boxeo? Digamos, es que esta persona por la que yo me rijo, o más o menos es la... ¿Fuera del boxeo a quien admiro? O yo creo que a mi papá, fíjate. ¿A tu papá? Sí, a mi papá, porque él tuvo una vida realmente muy dura. Y fue muy duro con nosotros, cuando éramos niños, fue un tiempo... ¿Sí era de los que... No, es que él fue una buena persona. Siempre en mi niñez fue una buena niñez. Pero mi adolescencia fue fuerte porque él tuvo problemas de adicción. Entonces, fue una infancia buena y una adolescencia muy fuerte. Algo perturbadora, cosas fuertes. Entonces, él pudo salir de ahí. Yo lo ayudé, él pudo. Y él ahorita es una persona... Es otra persona. Yo admiro como él sí pudo salir. Y ahorita está bien, tiene su negocio, él es el dueño. Tenemos el negocio juntos. Entonces, digo, ay, o sea, sí se puede, cabrón. Si tú quieres, lo puedes hacer y ahí está. Entonces, yo lo admiro a él porque está muy cabrón salir de ahí. Y él lo hizo. Ok. Por ejemplo, en este caso que tú, pues, perdiste. Se te vienen todas las críticas. Y sabemos que los mismos mexicanos somos... Sí, me estaban tragando, pero... Y yo te voy a decir la verdad. Yo escuché cosas que obviamente no puedo decir. Pero como que, nada, pues, esto ya está terminado. Ya no tiene nada que hacer aquí, ya en el boxeo. Mucha gente dice, bueno, no nos afecta. A ver, hay que aceptarlo. A veces, pues, sí, sí es como que... ¿Por qué me estás tirando a tierra cuando yo... Cuando tú estabas en la cima, pues, eras el mejor. Mira, realmente, realmente, a mí, para serte sincero, no me cala. No me cala, te voy a decir por qué no me cala. Porque la mayoría de esas personas que te están tirando mierda son vatos frustrados. Vatos que jamás no han visto. A lo mejor nunca van a ver 10 o 15 millones en sus manos. Cosas que nosotros hemos tenido. Es como vatos que jamás van a tener un campeonato del mundo. Vatos que jamás van a llegar a donde tú llegaste. Entonces, yo los veo, he visto comentarios. O sea, me he metido sus perfiles. Y digo, puta madre, no seas mamón, güey. ¿Sabes cómo? Watch el cabrón que me está tirando. Y luego me meto a ver otro, güey, y otro igual. Y digo, ey, no mames. Entonces, ya es como que ya se me resbala. ¿Sabes cómo? Ok, ok, ok. Entonces... Ahora sí que es como dicen vulgarmente, lo tomas de quien viene. Sí, de quien viene. Realmente, a mí, lo que me importa es mi mamá, mi papá, mi mujer. Es una vez que ellas miran el esfuerzo que hago porque dicen, ah, que es indisciplinado. O sea, soy indisciplinado. No es que sea tanto la pinche indisciplina, sino mi rebeldía de que no... Me dicen, haz esto. Y yo, no, yo quiero hacer esto. Y yo lo hago porque yo lo quiero y es lo que a mí me gusta. Entonces, todo comenzó en el problema del peso en Japón. Ok. Cuando fui a Japón, que se me hizo esa pinche fama de que no dio el peso y todo. Ok. ¿Nos puedes contar un poquito para que lo sepa la gente que no más va al box lo que le pasa? Ok, la primera vez que yo voy a Japón, me llego y a toda madre, ¿no? No, que aquí está el hotel, ahí está el gimnasio. Puedes entrenar. Yo entrenaba en el gimnasio de Yamanaka y yo hacía sparring con sus sparrings de él. O sea, sus entrenadores a mí me estaban mirando todo el tiempo. O sea, me estudiaban bien cabrón porque me tenían ahí haciendo sparring con los que hacían sparring con Yamanaka. ¿Sabes cómo? Entonces, era como que bueno, ¿no? Pero se portaron bien. Me dieron sparring, me dieron un hotel donde yo tenía un gimnasio, donde yo iba corrido y sudaba, sauna, todo el pedo. Wow. Le pego a Yamanaka y en la revancha llego yo, el hotel no tenía gimnasio. El único gimnasio que había estaba lejísimos y no me dejaban entrar porque traía los tatuajes. Ok. Había carteladas mías que no, no puedes pasar por los tatuajes. Bueno, pues a toda madre, ¿no? Fui con Tekken, estos vatos a hacer sparring como la primera. No me dejaban, no, no hay peleadores. ¿Y qué no hay? ¿Y qué no hay? No me dejan hacer sparring. No me prestaban peleadores para hacer sparring porque pues quedaron ardidos y es lo que yo creo, ¿no? Les molestó. Dieron, pues ahora no hay que darle nada. Entonces, batallé mucho por el peso porque batallé mucho en el aspecto de que no tenía un sauna, no tenía, muchas cosas me faltaron para poder, que no hay pretextos, ¿verdad? Pude venderme dos, tres días sin comer y lo hubiera dado, pero no era la de ahí. Realmente sí me esforcé, ya lo último peso lo intenté tomar con agua caliente y no pude. Y pues yo les dije, ¿sabes qué? Pues no peleo. No, que se van a venir demandas. Pues ni modo, no peleo. Ok, este, vamos a aceptar la pelea, pero mañana no tienes que pasarte de 127 libras. Esto es el máximo. Ok, te vamos a pesar, pues sobres. Comí poquito para subir a la 127 y me pesaron 127 y ya. Pelé y le gané. Entonces, si ellos iban a hacer todo esto de vetarme y todo este show, todo este problema. ¿Te han pasado al revés? Que por ejemplo, no sé, tú llegas a un lugar y digas, y el otro peleador, no, pues no doy el peso. Yo no quiero pelear y tú no, pues ya estoy ahí. Me han pasado como unas tres veces, pero siempre lo he aceptado, nunca he llorado yo por eso. Si acaso, forfeit y ya. ¿Sabes? Entonces, sí. ¿Te lo han cambiado más de una vez? Así de que, hey, ya llegué, no, pues ya estoy aquí. Cuando iba a Sonora, iba a pelear con Spock Méndez. Un sonorense, creo que es familiar del gallo, está su cuñado o algo así, no sé. ¿Familia ahí? Iba para allá, para Sonora, iban en 115 a la pelea. Yo me metí como unas 10, 12 en 115. Entonces me dicen, ¿sabes qué, güey? La neta del vato no vale el peso. Guau, vamos a hacerla en 118. Y yo, no, pues, no, pues está bien. Comí, iba en el, comiendo. Pero yo estoy aquí. Y este, y al ver o mero día, ¿sabes qué, güey? Está en Davina Ríos, en 122, ¿qué pedí? Pues así como que, hey, pues ya estoy aquí, hice todo el entrenamiento. Si no peleo, no me van a pagar. Iba empezando, llevaba yo 14-0. Y la neta también como que. Por la lana, pues quería pelear, quería el dinero. Y ya el mero día de la pelea, ya no supe ni cuánto pesó. O sea, yo me pesé y cuando se sube él, se sube un flotorón de gente a su alrededor. Y va, sí, se bajó en breve y ya no fue como que yo miré. Realmente sí pesó eso, ¿sabes cómo? Entonces, le gané por decisión dividida. Fui a Sonora y le gané. Luego fui y le gané a otro sonarense, este Carlos Fontes. Bueno, aquí en el Réon 8, íbamos a 8. Y luego otro sonarense que es este Aruna Alameda. Aruna Alameda. También. Y este sonorense, Aruna Alameda. O sea, llevo, ¿qué? 4 o 5 sonarense. Ya es tu casa, ya, ¿no? Sí, es mi casa. No, de verdad, me tratan muy bien cuando las veces que yo fui. Los morros, bien a toda madre, a toda la gente, pidiéndome votos. Este, bien, bien, bien fanáticos míos. Oye, por ejemplo, ahí es, o no sé qué, como lo pudieras como transformar en consejo de que las cosas nunca se te han presentado así como acomodadas, ¿no? Como una pieza de que, no, pues voy a llegar, me van a tratar, no es cierto. O sea, se te han presentado las cosas bien difíciles y eso tú lo has transformado y de ahí se hacen los campeones, ¿no? Pues sí, realmente, a veces que ya estás ahí y tienes que, pues, ni pedo, ¿sabes cómo? Aventarte. Porque realmente cuando vas empezando así es. A veces que no te dan que para los viáticos, no te dan, tú tienes que conseguir para viajar a tal lugar donde vas a pelear y tienes que conseguir para comida y que para el hotel, ese tipo de cosas, ¿sabes cómo? ¿Te acuerdas cuándo fue tu primer cheque? Como que el primer, ¿qué hice? ¿Y qué te compraste? ¿Mi primer pelea? Sí, ¿qué hiciste? Ay, me voy a comprar, no sé, algo y hay que me paran, ¿no? La primer pelea la hice en el auditorio, fue mi debut, peleé el 5 de mayo del 2012, noqueé al vato en un minuto o cuatro segundos del primer round y peleó a Yakinava. A Yakinava, no recuerdo contra quién, pero peleó ella y me pagaron 5 mil pesos y... ¿Era un billetón? Pues estábamos, yo tenía 17. 17. A mí se pasa a comer a los tacos, comimos tacos saliendo ahí, pagué todo y me compré una ropita y listo, ahí se me fue el dinero, comer tacos y comprar una ropita. ¿Siempre ha sido así, de que te ganan la fe y vas y te compras lo que te gusta? Bueno, esa vez me lo dieron en efectivo, fíjate, bajaron, me pararon el dinero y pues ya lo traí ahí, pero normalmente yo cuando peleo, pues sí compro tenis, ropa nueva, ese tipo de cosas y me voy de vacaciones, la vez pasada me fui de vacaciones a Cancún, me gusta mucho ir para allá, voy seguido, entonces me llevé a toda mi familia, mi hermano, esa paz, mi hija, mi sobrino, su mujer, todos, fuimos toda la familia, nos lo pasamos muy chingón, 15 días en Cancún y de regreso a trabajar. No más, ¿qué es lo más así que te has comprado o todavía no te lo has comprado como lo más que digas, tu sueño es, no sé, comprarme tal cosa con el dinero que tengo? Realmente no tengo un sueño así de, ay, quiero un Lamborghini, quiero eso. Sí, como todos, ¿no? No, pues ya he tenido oportunidad de comprarlo, pero he preferido hacer otras cosas, realmente no. O sea, ¿no te quieres dedicar como tal todo el tiempo al boxeo? Así de que digas, ¿sabes que me quiero retirar? Porque ya es que muchas veces. Tengo planeado a los, a mediados de los 28. O sea, un año y medio más y porque ya tengo, ya estoy capitalizado en ciertas cosas que quiero y me está saliendo muy bien en todo. Entonces, realmente quiero ya macizar bien nada más esto que tengo. Sí, agarrar un lano, ¿no? Y, 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 y adiós. No sé, antes de los 30, 28, 29 años y adiós. Oye, ya casi para finalizar, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué consejo, qué cosa le podrías decir como que los futuros, ya sea boxeadores o profesionistas, ¿no? Que vemos en tu historia que, por ejemplo, no se te ha acomodado nada, a ti nada, o sea, tú lo has luchado, lo has hecho todo y lo has acomodado a tu estilo. Por ejemplo, no me gusta el box, pero como dices tú, lo capitalizo porque es lo que soy bueno y ya después me acomodo. Sí, pues es ser inteligente nada más. Si algo ya se te dio, pues síguele ahí. Realmente, si eso es lo que te está dando de comer y te está dejando para los lujos que te gusten, pues simplemente hay que síguele ahí. Síguele. Oye, ¿y qué proyectos te siguen ahora sí que futuro en tu carrera? Ahorita, ¿cómo te ves, no sé, de aquí a cinco años? Pues, botísticamente hablando, unos dos años más, este, yo a mí me gustaría pelear con Onito, bajar a la 118, que es algo que sé que puedo hacer, este, y tratar de unificar los títulos ahí en 118, que en 118 la verdad no siento la pegada hasta ahorita de las peleas que he hecho, ni la de Yamana, ni la de ellos, no he sentido la pegada de ellos realmente, de nadie. Entonces sí me gustaría bajar a 118, unificar ahí, quizá ya con más esfuerzo 115 y coronarme tres veces campeón del mundo en tres instituciones diferentes, ya sería como que mi top bimer y adiós. ¿Y en tu vida personal? En mi vida personal, que mis negocios prosperen nada más, o sea, meterme en ese tipo, tengo varias cosas en mente y varias cosas ya hechas, entonces realmente quiero enfocarme en eso, pero hay que seguirle acá para seguir generando un poco más en lo que lo demás prende bien. Te agradezco porque la verdad eres bien humilde, la verdad que tienes pues un chorro de cosas que hacer y este, y me regalas este, este tiempo, este, este, te quiero aprovechar pues para, yo te admiro, la verdad que eres un gran boxeador y este, y esperamos ahora sí que nos regalas la, la segunda, ¿no? Ahí para. Sí, no, claro, ya pasando esta pelea nos sentamos a gusto y ahora sí ya. Sí, no, porque la gente no sabe, pero ahorita estamos acá, si llegamos a invadirte en medio de. No, y hay muchas cosas que, que tengo pendiente todavía que quiero aclarar, por ejemplo, de la primera pelea con yamanaca, lo que me salió positivo, entonces yo realmente hay muchas cosas que no le he dicho a la gente que, que, que yo sé por qué salí positivo, todo ese tipo de cosas. Sí, pues muchas de las veces, bueno, se ha escuchado varias veces que es por lo de la, lo de la carne, ¿no? Más que nada. Sí, pero no fue eso. Y la gente pensó que tú fuiste. Sí, realmente sí, pero no fue eso, fue, hay otras cosas que yo sé por qué salí, entonces sí lo quiero contar en la siguiente entrevista. Claro que sí, ¿no? Pues lo dejamos pendiente, la neta, que te agradecemos muchísimo y pues muchas gracias a la gente que miró esto, este, este es un Pitchy Podcast y los esperamos para la siguiente.